Natalia Aristizabal es, bueno, hace parte del canal RCN Nuestra Tele que está aquí en el Festival Orgullo Colombiano. ¿Qué la gente puede esperar? ¿Qué proyectos que hay por ahí? Cuéntanos. Bueno, mira, para este año tenemos la distribución de nuestro canal RCN Novelas. Las novelas colombianas han sido una de las estrategias que más nos ha acercado al colombiano acá en Estados Unidos. En realidad es lo que más nos ha hecho famosos a nosotros como canales. Hemos tenido novelas absolutamente exitosas. Nosotros somos completamente felices de traer un pedacito de Colombia a todos los colombianos que viven aquí en Estados Unidos a través del contenido que desarrollamos. Tenemos contenido de entretenimiento, tenemos nuestro canal de noticias y por supuesto ahora con las novelas queremos afianzar más nuestro acercamiento al colombiano. Así que bueno, ustedes no se pueden perder. Los próximos estrenos que RCN Nuestra Tele trae para todos ustedes y bueno, acá en el sexto Festival Independencia Orgullo Colombiano.